Las Google Glass ya están disponibles para todas las personas que así lo deseen. El gadget ya se vende en Estados Unidos, aunque todavía está en versión beta. Cualquier persona en ese país podrá comprarlas mientras haya existencias de las mismas. Google ha añadido que su deseo es poder llevar estas gafas a nuevos exploradores como optometristas, amantes del deporte, cocineros, viajeros y minoristas online, que puedan ayudar a Google Glass a mejorar como parte de esta versión en pruebas. El mes pasado y durante solo un día Google vendió sus gafas a 1.500 dólares para que estuvieran disponibles para un grupo más amplio que los pocos usuarios escogidos como desarrolladores de aplicaciones. Google, que dijo que aún está trabajando para mejorar el hardware y el software del producto, no detalló cuántas gafas pondrá a la venta, o si habrá más unidades disponibles una vez se agote el inventario. La versión para los consumidores saldría a la venta al público en general a finales de 2014. Google Glass cuenta con una pantalla electrónica montada en la montura de las gafas, que puede grabar vídeo, acceder al correo electrónico, brindar indicaciones paso a paso para conducir y recuperar información desde la red al conectarse de manera inalámbrica al teléfono del usuario.